¡Muyo, guayo! ¡Eres yo por ti! ¡Un momento en esta tecnología! ¡Sos míos! ¡Unsica y calidad! ¡Un momento en esta tecnología! Pues si bueno llegamos poco, ¡Adiós! Mujer mujer. Muayo guaya. K.i-k-k-k.i-k-k-k-k-k-k-k-k. Evo. Adiós tico la nana. La señora no caña con. Empuja. Empuja. Quedrilia no yeäkkii. Yo landi. Ulunuuua. El nombre de tecnología, sonido, música y hay calidad El nombre de tecnología, sonido, música y sonido Y sonido, música y sonido Y sonido, música y sonido